Efectivamente Gustavo, estamos en el centro de San José y vinimos acá a consultar a los costarricenses cómo ven el panorama de cara a la segunda ronda electoral que se realizará en este país centroamericano el primer domingo de abril, el domingo de resurrección. También quisimos conocer si ya se decidieron por alguno de los dos candidatos para este balotaje que se realizará el primero de abril. Veamos sus impresiones. La cosa no va a estar así como muy fácil, porque los dos, bueno, fueron 70 mil. La diferencia entre uno y el otro, pero nosotros seguimos luchando por la familia y si se pierde es democracia. Y no sé, le veo muy dura. Yo todavía no sé francamente por quién decidirme. Ahorita no sé cuál de los dos, la verdad, pero me inclino más por Carlos Alvarado. Por Fabricio Alvarado. Yo creo que ya es hora que los partidos primaritarios, que siempre son los que gobiernan este país y sin saber nosotros realmente en qué siempre terminamos y terminamos mal, ya es hora de con cambio. Y este cambio es con Fabricio Alvarado. ¿Qué te diré? No sé, yo no sé, pero yo voy a votar por Fabricio Alvarado porque por el otro no sé. Casi no tiene, no sé, no me gusta el otro. No, todavía no. Tengo que soñarme lo primero para poder adivinar por quién. Es que está un poco dudoso, sí. Hasta que llegue el día definitivo, ese ya me decido, a ver si me agarran ganas de ir, voy y voto. Y si no me agarran ganas de ir, pues no voy. Sí. Sin duda alguna, impresiones bastante variadas de los costarricenses. Algunas inclinadas hacia el candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Pero, ¿cómo se desarrollará esta segunda ronda? ¿Cuál será la logística? La conocemos de mano de los voceros del Tribunal Supremo de Elecciones. Aplican exactamente las mismas reglas de la primera ronda. Se va con la misma lista de electores, el mismo padrón electoral y las mismas 6.612 juntas receptoras de votos, tanto en territorio nacional como para voto en el extranjero. Y en esta segunda ronda ganaría el candidato que tenga más votos. Ya ni simplemente es lo que dispone la Constitución. Y si alguno de los, si se diera la circunstancia hipotética de que ambos quedaran empatados, según la Constitución política sería presidente el candidato de mayor edad. Se extiende el periodo en que estos candidatos podrían hacer propaganda, eventualmente redimible por deuda política. Y en efecto, una semana antes de las elecciones ya estarán vedadas, prohibidas, las actividades públicas tipo mitines, desfiles o manifestaciones. Y tres días antes de los comicios ya habría una restricción a la propaganda pagada en radio, televisión, cualquier otro medio, así como la publicación de encuestas o sondeos. El tribunal tiene presupuestado una suma equivalente a los casi tres millones de dólares para la segunda ronda electoral. Como vimos, Gustavo, las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones ya tenían previsto un escenario ante una posible segunda ronda o balotaje en Costa Rica. Un factor que podría potenciar el extensionismo en esta segunda ronda sería la Semana Santa. Recordemos que este balotaje, esta segunda ronda, se desarrollará durante la Semana Mayor, mejor dicho, el domingo de resurrección de esa semana. Y recordemos que durante ese periodo las personas están de vacaciones o están de reflexión por la Semana Mayor. Gustavo, vuelvo con usted al estudio principal. ¡Gracias! ¡Gracias!